Muy buenas a todos, aquí Kairos se está mintiendo desde un bosque, lo que estoy viendo, un bosquecito Una nueva serie del canal, esta serie la subiremos solo martes y jueves A diferencia de las otras dos series que siempre avanzamos en episodio tras episodio, día a día, pues esto iremos el martes y el jueves Y empezamos, buscamos el diseño descargable, no tengo Espacio de guardado, para ti amigo A ver, dificultad, para jugadores que buscan la experiencia desafiante, para jugadores que prefieren centrarse en la historia y en la atmósfera, nunca soy No soy casual, pero es que tampoco soy hardcore, es una inconcluencia en sí mismo Arrópate, Kairos Te contaré la historia Ah, pues GG De una niña destinada a la gloria Del reino perdido de Lemuria Aurora se llamaba la princesa del cuento Hija de una duquesa misteriosa Y muy amada por su padre Duque de una Austria preciosa Aurora perdió a su madre De forma misteriosa El duque solitario Se buscó nueva esposa En 1895, antes de Pascua Llegó el gran viernes El duque y su nueva esposa Disfrutaron de actuaciones muy alegres Aquella fría noche Aurora fue a dormir La llama ardía débil Y la niña enfermó Su piel estaba blanca Y ella febril Al amanecer encontraron Que su llama interna se había apagado No hubo nada que hacer Por más que su padre lloró desconsolado Aurora estaba muerta Eso era indiscutible Y aún así Se despertó En un lugar Terrible ¡Wah! ¡Hostia puta! Los putos pelos de punta De una narración ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Hostia tú! No me lo esperaba Yo pensaba que estaba subtitulado Nada más ¡Hostia! ¡Cómo mola! Ubisoft Ubisoft, perdón Gigi, eh Madre mía ¿Qué es esto? Tengo de estar soñando Supongo que sea como el Ori Que no O sea, salvo esta parte Que no somos comidas de historia De narración Creo que no va a haber más Si acaso el final O alguna secuencia Pero creo que va a ser todo Como el Ori E ir leyéndolo La Proyección de Bishop Montreal Me han puesto los pelos de punta La historieta, eh Chill of Light Dame que ha sido la madrastra Capítulo 1 La niña y la luciérnaga A ver Padre Sácame de este sueño Está muerta W para saltar Eso lo voy a cambiar Creo yo, eh Bueno, a lo mejor Todo es acostumbrarse También me está recordando El juego Al Rey León De la Mega Drive Ah, vale Pues me mato Un tenebroso bosque Que noche tan lúgubre Que supongo que será para empujarlo ¿Verdad? De momento es como el Ori Un 2D Torre Chulón Y si voy por aquí ¿Puedo subir arriba? Ah, pues sí Vamos a ver ¿Dónde me lleva esto? Es un pseudo 2D Bueno, no sé Tiene 3D, ¿verdad? No soy yo el único No soy loco Derecha para el antiguo monasterio Izquierda Para el altar de Maithilis El aire es frío y tenso Los espíritus oscuros vuelan ¿Quién sabe a dónde? ¡Ay, qué puta araña! Oh Un cerezo Qué terrible pesadilla Que se acabe de una vez Porfa Ay, qué peni Caraja de puta ¿Cómo da? Oh, papá ¿Puedes oírme? Por favor, ayúdame ¿Qué es eso? Caramba ¿Qué está pasando? No llueve Me estoy mojando ¿Quién ha hablado? He sido yo Y no lloréis Que me estáis empapando La dulciérnaga ¿Me ha hablado? Tengo que estar delirando Me pierdo ¿Quién es Lirando? Es más ¿Conocéis vos a Aurora? Pues claro que sí Soy yo, señor ¿Sois vos? ¿Y un señor? ¿Una hora dividida? ¿O acaso sois una flor de la vida? No digáis más disparates Soy Aurora Y esa soy yo Pues haberlo dicho antes Hostia, cómo mal Este diálogo En prosa Bueno, en verso Sería Seguidme vos, por favor A ver A una bella dama De frondosa melena Piel fina y delicada Y ojos brillantes Una vidente ¿Podrá sacarme De este sueño de condena? Hay veces que Hace una especie de No sé, está muy chulo Ah, y esto es como Esto es como Lori O sea, que en vez de ser un What? Uepo Hostias Cómo mola eso Espero no tener que enfrentarme a él ¿Qué es ese? ¿Qué es eso de todas las ramas? Cubrí esos talismanes Hechos por manos pequeñas ¿No lo sabéis? Estos son deseos Deseos de luz Puestos en la oscura noche Seguid el naranja Para... ¿Para qué? Los deseos son deliciosos Probad Cuando se lo encuentre mi padre Ya verás Esto lo puedo capturar Como a ella Con... Con... Uy, ¿eso qué es? No puedo capturar con esto Con el... Hago así Como mola Esto no mola tanto, ¿ves? Este lugar lúgubre no mola Para seguir avanzando En la cima del árbol Del árbol hay que alcanzar Pero yo no vuelo ¿Cómo lo voy a lograr? No Mientras estaba hablando así Esta puerta está atascada Veo un ceto y una esfera traslúcida Ya tengo la solución Luciernaga, dame luz Eh, eh Que no tenemos tal relación Rápido Por compasión Proyecto una larga sombra Eh... A esos tres Vale Hay una Hay otra Como mola Ya hay otra Y... Ahí Podemos continuar Porque por fin Está abierta ¿Quién ha sido el listo Que puso aquí una puerta? Esto mola llamar Si lo narrarán En verso Pero no sé ¿Quién sería la... Vale Debes coger la espada ¿Quién ha hablado? ¿Sería un fantasma malvado? La dama del bosque No tengo ninguna duda Aurora Coger la espada de Maz y Dilis Rima eso Ten cojones No, no, rímalo Rima eso Pues la cojo Ya es tu problema Venga, la cojo Parece real Mira cuánto brilla Y pesa como vamos Corred Esto... Esa cosa pinta mal Por suerte llevo una espada Sin igual A ver ¿What? ¿Y esto qué es? ¿Combate por turnos? Que sí que es por turnos Cortad Al picho Yo pensaba que iba a ser más... Más Ori Pero no es... Es un RPG Por turnos Y se le ha caído la corona ¡Cómo mola! Hola, tío Estoy flipándolo Muy duro Hola, muerto ¡Chao! Sostenido Tónico sanador potente Ok ¿Cuánto me falta? Oh, padre Ahora, ¿a quién llamáis padre? Aquel de quien soy hija Bueno, el marido de mi madre No puedo correr con esta, ¿no? No me han visto Por lo menos puedo coger estas piezas Pero no puedo El salto que tengo es muy pequeño A ver Golpe sorpresa A atacar A atacar Toma, tonto Tonto Qué bueno O sea, puedo adelantarme con el... Con el ataque Este bicho es súper útil Aliviarlo la súper útil Ha subido de nivel Muy bien Selecciona nuevas habilidades para Aurora Oh, Dios Venga Este RPG clásico El rayo de luz Un poderoso ataque de luz Con un 10% de probabilidad De matar a la criatura oscura Objetivo distante La luz es fuerte Contra la oscuridad Un destino de luz Contra una luz Contra nuestra criatura oscura La luz es fuerte Contra la oscuridad O más PMs Así que... Espera Vale, pues cojo la luz estelar Después me da una mejora de PM Y bien Vale, GG A ver, ¿qué pone aquí? Derecha del antiguo monasterio Izquierda para saltarte Claro, yo no puedo subir ahí arriba Es que no... O sea A ver, aparte porque mi dotes de parkour No son las que... No son las que deberían ser No puedo, no... Entonces voy por aquí ¡Epa! Golpe sorpresa Ataca por detrás Y lo pillé Ah, mira Esto ha sido para recuperar Chalazos Uy, no me ha dado un golpe GG Muy genio yo, eh Hay que expulsar espacio para saltar No me tengo problemas con esa mierda ¡Epa! Tenemos un cofre con tónico sonador Vale De ciego Y por detrás Ah, que son... ¿Por qué son dos ahora? A ver Actuar Vale 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 Esta está muerta Cuidadera Interrumpido What? Ah, vale Toma Entonces Toma los dos en la misma franja Si el que vaya delante ataca Puede interrumpir Con lo cual Joder la habilidad Y esto puede ser muy útil Vale Ya tenemos un punto de habilidad más A ver Vamos a darnoslo en... No sé Creo que me va a dar en rayo luz Ah, sí De gratis Después Mejor defensa mágica Vale Pues yo pensaba que iba a ser un... No... O sea Ni me informé ¿Eh? Quieta, quieta 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 Ahí me quedo de boca Vale Voy a hacer un ataque Aquí Claro Lo hago con el cursor Y no sale bien Muy largo Largo Medio Atacar Y... Corte Torre y su lor Como mola ¡Uepa! ¡Oh! Objeto Poción mágica Esto para recuperar PMs Vale Vale Esto para mover esto Que lo vamos a tener que mover Aquí Así Ah Hija de puta Sube Coña Pelea Me ha convertido Una manera muy fea Esto de ser dos ¿Eh? Atacar que no era Bueno Uno de los dos me iba a dar Reuniendo fuerza Muy bien Nivel 4 Oye pues se sube rápido el nivel ¿Eh? Muy bien Punto de habilidad Que me puedo dar Mejora defensa mágica Mejora PM O mejora de PM Esto que después Mejora magias Mejora fuerza Defensa Pues voy a ir por esto Supongo que esto es la rama La rama Física La rama mágica Y esta que será de movimiento Y más mierda ¿Verdad? Supongo Venga Cáete Ahí no llego Un salto ni de coña Así que nos vamos Venga Hijo de puta Vale No me preocupa PM No, no Quiero coger Reina de la luz Hay un cuervo Con sombrero Y ese bicho Tiene muy mala pinta Auxilio Aurora Auxilio Así Hasta luego ¿Podrás Pierdes plantadas en un camino? Si nunca crecen Quédese a ti CRO 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 Supongo que será el mercader ¿Verdad? Hay un fantasma Que guay Si esto Tiene que pulsar ¿Eh? Era un fantasma Vale Golpe por sorpresa Vale Creo que a este Mira Voy a usar un Como es un fantasma No dudo que los Que los guapetitos Les iban para algo O yo que sé Seguid mi llamada Echo Por este lugar siniestro En este caso Presto Lo he inventado muy malamente Vale Creo que voy a usar El luz estelar Contra esta Y a este Le voy a dar así Algunos enemigos Somos unirnos a la magia ¿Ves? Eso es Atacamos Cortamos Y hacemos así Y toma Perfecto Has conseguido Néctar de hada Muy bien ¿A dónde ibas tú? Por aquí no puedo pasar Así que supongo Se la camino de vuelta ¿Qué cosa más Petit? Aurora Ay No la consigo abrir Pues hay que abrirla Para seguir Obviamente dudo que Por aquí sea Me hago también El spray En verso No iba a haber risa Ni nada La única manera Se va a seguir por aquí Y subir para arriba Mejor ya tiene sus años Creo que tiene No sé si Dos o tres años Ya Ataque Solo una ¿No? El pantamontes Es asqueroso A ver Eh Atacar Precio estelar Contra la amiga No No Pero se ha ido Contra la amiga Ahí No se hiciera mal Oh Cuatro Atacar Con Rayo de luz Gurnebla la luz Bien Bien A ver No la ataco Golpa a golpe Porque sería inútil Hijos de Pu Vale Estoy pulsando Todo el rato Espacio Tío Gracias por el PM Tiene que haber una manera De entrar por ahí arriba Aparte de coger Y poner esto aquí Saltar Y tal Esto tiene que abrirse Aquí Se puede abrir ¿Ves? Qué sitio más Guay Está toda la misma puerta ¿Cómo haremos Para poder subir? Si pudieses volar Pues llévame contigo Alegre guardián Ahora Aurora iluminada ¿El qué? Yo lo quiero probar Anda Quédate ahí No, no, pero Quédate A ver Tick wall Por una Tick wall Por una tenemos que hacer esto Y por otro No puedo subir Espérate Ahí estoy No llego No llego No llego Yo pensaba que tenía que hacerlo Como antes ¿Lo tiro aquí o qué? ¿Lo tiro aquí o qué? Engancho Saltar no puedo Saltar no puedo ¿No? No Tengo que llegar hasta arriba Hasta allí Hasta Toda la procura derecha Hasta el fondo Vale Así Y así A ver, bonito Perfecto Para mí Activamos esto No sé Supongo Ya menos No te habrá una palanca Ahí está Vale Te pillamos A ver Venga La gracia Venga Paja Nada Ya está Sinceramente desconocí Este juego Vale No piensamos Eso A ver Me cago en su Pues nada Y entramos Una fantasmita ¡Ya puta! Te sacan una estatua Llanto horrible Me sacan una estatua Colega Atacar Defensa Atacar Voy a hacer luz estelar Contra la criatura Y te ralentizo No consigo Te adelanto Te adelanto Para la izquierda Ahí está Y a este Le da eso No, esto No, esto Ah, me ha adelantado Porque Imbécil Me ha adelantado No te rindes No puedo hacer nada Chorky Aguanta el golpe Tres Y se acabó Qué susto más tonto Me he llevado con esto En serio Me he llevado un susto de mierda Es que no tiene sentido ninguno Muy bien Continuamos Fuerza mágica Vale Tengo un nuevo punto de habilidad Me va a dar en Aumenta la fuerza en dos Permanentemente Y ya Ya está Aquí vamos a esto Estupendo Ya está abierta Pero permanez Pero mantenemos Mantengamos Mantengámonos en alerta Cojones Al fin hemos llegado Cuidado Un hechizo Han lanzado Tras este cristal Me han encerrado Ups Espérate Esto y la manivela A lo mejor Hay que darle muy duro A la manivela Y yo aquí Preocupado A ver O sea Sé que hay tres colores Y el morado No aparece por ningún lado Ah Coño Vale Se ha roto uno Otro Enfocamos con la lucidita Aquí Perfecto Nos faltaría el rojo Y se acabó la broma Estoy casi libre Daos prisa Algo me dice que estoy Ayudando a alguien Muy malo Y que somos imbéciles Y que somos imbéciles Ahora veremos si es verdad o no ¿Quién desafía a la reina de la oscuridad? Es una don nadie Salpicada de rojo Oh fuck Esto es solo un sueño Desconfía de lo que ves Nos quieren matar Es al revés Atacar Este es el que tiene Tanta grata Veinticinco Cinco Cojito ¿No puede defenderme? Actuar Defensa Luz estelar No te cansas Te une deseo Aumento de velocidad Ahí va Defensa Hecho bien Hecho bien Hecho bien Hecho bien Hecho de mierda Hostia No puedo hacer nada Voy a ponerme otra vez a defender Venga Aldo Me caes mal Tú Me caes mal Tonto Bien Son 60 o 50 O 50 o 60 de daño A ver Una deseo Lanzamos el ataque Atacar Pues son las pociones Lo pienso Pero bueno Tampoco Nada Por mucho Ahí va Esto No puedo darle mucho más No puedo darle mucho más Bien 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 Uff Un poco y poquito Nos vamos a pasar mal este último combate Vale Vale Me has encontrado Os he encontrado Brillo de magia Ah pues no lo habíamos hecho bien entonces Creo Ya no sé qué miedo es de la luz de oscuridad O sea la La reina de la oscuridad Dama Os presento Aurora Encantada Oh dama No quiero ser Pero sácame de aquí No quiero ser pretenciosa Pero sácame de aquí Una visión Ven conmigo pequeña En el pasado había un sol que bañaba Valles y cimas nevadas con su luz Y por la noche castillos en ruinas Con luz y alabastro brillaban Desde las estrellas y la luna creciente Una reina de la luz gobernaba este lugar Cada noche recorría el palacio en soledad Con su luminoso rostro de tranquilidad Hasta que sin previo aviso Una noche desapareció La reina se esfumó Y con ella la luz se llevó Y se hizo la oscuridad Umbra la usurpadora se escondió Mandó a sus hijas a una misión perturbadora Sol, estrellas y la luna creciente Todo ello robaron del firmamento Y desaparecieron para la gente Y así las criaturas de Umbra Nuestra tierra conquistaron Ensombrecieron el mundo Y de la luz nos privaron Oh, dama, qué lindo cuento Pero quiero despertar ¿Mi relato te da sueño? No es ningún cuento, es real Todo cuanto nos rodean es el reino de Lemuria Me temo que esto no es un sueño, Aurora La única salida es un vínculo mágico Un espejo tras el trono Que fue robado por Umbra, reina de la oscuridad Si quieres volver a casa La oscuridad has de derradicar Luz y sol Luna y estrellas Todo debe regresar Pero mi padre me espera Y no puedo retrasarme La luciérnaga me dijo La luciérnaga me dijo que tú podrías ayudarme Tengo nombre, ¿sabéis? No desesperes, querida He creado a Igniculus Para ayudarte ¿Ese minúsculo insecto? Ahora sí que estoy perdida ¿Cómo recuperaré El sol, las estrellas y la luna? No desesperes, querida Muy arriba y muy abajo Allí estarán luna y sol Primero, volved por donde vinisteis Pasad por el altar en el que despertasteis Por un árbol de espinas agudas y enredadas Ayuda de paso a buscar ¿Y las estrellas del cielo? ¿Cómo las alcanzaré? Echad un vistazo por encima de ti, niña Y la respuesta podrás ver Qué sorpresa De lo más encantadora Tengo alas Mira, vuelo como nada Hostia, pues ahora sí que va a ser complicado Mejorarla, ¿eh? Porque eres niña de luz, Aurora Escucha atentamente Ponte esa encantadora corona Sobre la frente No te la quites jamás Otra cosa antes de irme Ten Para un caso de necesidad Soy yo la única bien sagrada Dama del bosque En realidad es la madre de Aurora Y que no se murió por la enfermedad Sino que volvió aquí Y fue presa Y que Umbra es la mala O sea, Umbra es la madre astra Ahora Muchas gracias ¿Y de qué me servirá? Lo siento Me marcho ya Adiós Espera Pero yo Quiero saber Mi padre está bien, ¿verdad? A mi alrededor solo veo oscuridad Ah, bueno Eso me sirve para hacer así Y lejos de casa Y lejos de casa Se adentra en el bosque Aurora Solo Ignícolos la acompaña Con su luz reveladora Deseando los abrazos De una familia Que no podía encontrarla Buscando el sol, la luna Y un padre Quien sigue abrazarla Y en algún lugar de la noche En un trono sumado en la sombra Esperaba Umbra La usurpadora El momento de robarle la luz a Aurora Wow Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!